El tema de este canto vamos a cantar como la lluvia del cielo Dame crecimiento espiritual Gózate hermano, gózate hermana Como la lluvia del cielo, espere el hombre del rango Así señor, pero tu bendición Así señor, pero tu bendición Como la lluvia del cielo, espere el hombre del rango Así señor, pero tu bendición Así señor, pero tu bendición Dame crecimiento espiritual Dame crecimiento espiritual Dame crecimiento espiritual Así señor, pero tu bendición Así señor, pero tu bendición Como la lluvia del cielo, espere el hombre del rango Así señor, pero tu bendición Así señor, pero tu bendición Dame crecimiento espiritual Dame crecimiento, dame crecimiento espiritual Recibiendo Cielo, vamos a Dios en Guatemala Juntamente con la educación Los elegidos de Jesús Así te cantamos, Señor Reciba, Padre, nuestra adoración Amén 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 Amén